Yo me quedo acá, yo me quedo acá ¿Por qué hace ese ruido, Cayetano? ¿Qué tiene? No sé, yo sé qué es. Es esa energía negativa que absorbió ella. No hables boludeces. No, no, es como la gente que tiene asma, ¿me entendés? Absorben demasiado aire, tragan mucho aire y les hace ruidito el pecho. ¿Por qué ruidito? Le sirva. Ay, hermano, ya durmío, ¿no? Y está dormida, pero mirá cómo ronca, escuchá. No está roncando. Está roncando, hermano. No, escuchá, escuchá. ¿Escuchá vos? Si hablás no vas a escuchar. ¿Ves que está roncando? Es como cierta frecuencia, si le prestás atención, ¿entendés? Es así, capaz que es un dialecto extraño. Por ahí no lo podemos entender nosotros. Está roncando, claro. Pero, padre, el escutillo, chachones, grandes. Esta mujer todavía no se pudo recuperar y estoy hablando pavadas. Está bien, tenés razón, Cayetano. La verdad, tenés razón. No perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo. Mirá lo que le hizo esa porquería a esta mujer. Ahora más que nunca hay que traer las muestras. Pero, ¿vos te parece, pibe? Mirá que yo ya me siento muy bien, te digo la verdad. No te confíes. No te confíes. Vení conmigo porque esto es serio. Vos también, Elena. Vení conmigo. Pero, ¿a vos? Vamos a sacar las muestras y yo me loco. ¿Qué haces ahí? Trae un vaso de agua. Si no, como reaccionaron esta mujer. Estrella. Estrella despierte. Ay, gracias a Dios, Estrella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que se desvaneció. ¿En serio? Sí. Y después una cosa que ocurrió, que empezó a hacer un sonido como un silbido medio extraño. ¿Un silbido? Sí, y fíjese, Flavio, usted sabe cómo es, dijo que era por la energía negativa que usted había absorbido de Elena y de Lucía. En este caso puede ser que tenga razón. Seguro, seguro. Claro que es eso. Yo entonces quedé agotada. Claro, quiere que llame a un médico. No, no, para nada. Cayetano, al contrario. ¿Y Lucía y Elena dónde están? No, están con Flavio. Le está sacando las muestras esas. No, las muestras no, Cayetano. ¿A dónde va, querida? Es que tengo que ver a Lucía y Elena porque ellas son mis pacientes. Yo sé, pero no quédese. Tranquila, Selena es ella. Van a volver, no se preocupen. Tranquila, tranquila. Ahí está, ahí está. Tome un poquito de agua. No, 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 no. Agua no, no, no. ¿Qué quieren? ¿Qué? Dino. ¿Qué cosa? Que les extraje las muestras. Pero no están ni verdes, ni nada. No late, nada. No pasa nada. No, desapareció todo lo que tenían. Qué suerte, ¿no? Es una lámpara. Es una lámpara, nada más. Podés irte ahora. Eso no es una lámpara. No es una lámpara eso. ¿Qué? ¿Tú seguros eso no? Es una lámpara. ¿Qué? Ahora vuelvo. ¿Cómo se fue al lado? Logré aliviarla y parar a Flavio, pero en cualquier momento la picazón puede volver, la piel se le va a poner verde y Flavio la va a analizar. Uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermes. Hermes, hay que llamar a Hermes. Ella está en el club, en el acto de Paco. ¿Vos no tendrías que estar en congalletano? Sí, sí, pero yo le dije que no me sentía bien porque no me sentía bien. Por Dios, unámonos, unámonos. Esto no nos puede fallar. No tiene que salir bien. ¡Fuerza! ¡Fallar, fallar! Flato. Bueno, ya escucharon de mi boca la promesa de construir una hermosa pileta climatizada. Sí. Pero como este bendito club es la razón de nuestra vida, doblamos la puesta y hoy le presentamos nuestro mayor orgullo. Nene, por favor. La construcción de un microestadio con capacidad para 600 personas. ¡Fallar! ¿Dónde se podrán realizar recitales, partidos de hockey, voleibásquet y cualquier otra propuesta que ustedes, mis amados socios, dispongan? Claro, ustedes preguntarán cómo puede un club tan pequeño y casi en la bancarrota encarar una obra de tal magnitud. Para empezar, les diré que el terreno no es un problema porque yo soy dueño del predio de la otra esquina de 3.500 metros cuadrados que en un acto de amor y en forma desinteresada he decidido donar para la construcción de este microestadio. perdón, ¿qué significa esta intromisión? Baja un poquito la música. Antes que nada, buenos días a todos. Quiero aprovechar la presencia de todos ustedes acá para desafiar a un debate público a mi contendiente, a la presidencia del club. ¿Un debate? Sí, sí, un debate. ¿Qué, arrugaste ya? No podemos perder más tiempo. El plan que se me ocurrió es peligroso y arriesgado. Es la única manera de parar a Flavia. ¿Y si sale mal? Difícil, Selene. Según mis cálculos, tenemos el 67,2% de efectividad. ¿67,2%? Hagámoslo. Si no se nos ocurre nada, mejor hagámoslo. Empecemos a buscar lo que hace falta. Sí, pero ¿qué hacemos con Nico? Nico, Nico, ¿cierto? Si Nico se entera exilio. Sí, habría que llevarse al otro lado para poder armar el plan. Correcto. Yo, yo, yo me cargo. Bueno, este, el debate en cuestión va a tratar sobre los siguientes temas. Finanzas del club y políticas para sanearlas. Obras, futuras y racionalidad nacionalidad de las mismas. Tercero. Usted no es momento ni lugar para debatir esto. ¿Por qué no te vas y me dejás terminar el acto como corresponde? No, señor. Yo no me voy de acá hasta que vos no aceptes un debate público. ¿O tenés miedo? ¿Me entendés? Porque si tenés miedo, eso quiere decir que tus proyectos son oscuros y son espurios. Pero, ¿cómo te atreves si yo soy más transparente que una copa de champán? Bueno, entonces, acepta el debate. ¿Qué problema tenés? ¿Te agarré con los pantalones a mediastas? Bueno, perfecto. Nos tomamos tres días, lo pensamos, te preparás y después debatimos. Ahora no podés decirme que no. Perdón, ¿por qué no opinan los socios? ¿Qué opinan los socios si quieren debate? Muchachos, ¿hay debate? Segundo, yo voy a hablar como socio vitalicio. Usted no es socio, así que no puede opinar. Pero, escuchame, Paco, la gente está pidiendo el debate, ¿sí o no? sí, uno va a aceptar. ¿Acepta eso? Vamos, Paco. Bueno, está bien, acepto debatir con vos, pero no dentro de tres días, que sea mañana mismo. Mañana que es sábado y hay muchos más socios, ¿eh? Mañana a las doce del mediodía te espero acá. ¿Qué me decís? No, te digo no, yo por lo que pensaba es que el martes mejor que está más cerca del día de la elección que es el domingo que viene. Nada más. ¿Pero por qué esperar tanto? Si querés debatir, que sea mañana mismo o no estás preparado. Un candidato siempre tiene que estar preparado para el debate. Exacto. ¿Y? ¿Qué decís? Sí, sí, por supuesto que está preparado, está más que preparado, pero no sabés qué preparado que está. Y preparate, Paco, que mañana a las doce vas a morder el polvo de la derrota. ¡Gracias!